Juan de Dios Pantoja lanza preocupante mensaje tras el estreno Mal Hombre. Y es que hace unas horas Kimberly Loaiza estrenó Mal Hombre, una tiradera dedicada a su ahora expareja Juan de Dios Pantoja, tras darse a conocer que el influencer le había sido infiel, nuevamente con una chica llamada Patricia Millian, pues en dicho videoclip, que sin duda alguna está siendo un éxito, se fue con todo en contra de Juan de Dios Pantoja. Pues tras el mensaje del tema, Pantoja compartió un mensaje que ha preocupado a todos sus seguidores a través de su cuenta de Twitter. El cantante escribió, No, no le estoy pasando bien, pero ya pasará, no se preocupen. Pues aunque muchos lo atacaron diciendo como por ejemplo que nadie está preocupado por él, también hubo otros que simplemente se solidarizaron con el cantante y le dieron todo su apoyo, pues para muchos es preocupante su estado de ánimo en el que se encuentra.